¡No son policías! ¡No va eso, loco! ¡Eso sí es de tus labores, loco! ¡Eso sí grábenlo! ¡Eso sí grábenlo! ¡Eso sí grábenlo, loco! ¡Él está en sus labores! ¡Él está en sus labores! ¡Y el uniforme! ¡El uniforme! ¡El uniforme! ¡Ey, hue puta! ¡Eso sí grábenlo! ¡Eso sí grábenlo, loco! ¡Él está g조 8! ¡Eso sí grábenlo! ¡Eso sí grábenlo! ¡Eso sí grábenlo! ¡Don gonelo abrir una tesóbe ea! Fíjame una oíneria, ¡ Mysterio detu semana! ¡Se nos dejó una para givesılda las primeras tri只有 culinary, pero tenemos chiff 2021! Gracias.